Un grupo de personas, hasta el momento no identificadas, incendiaron un local donde se expendía Huachicol, y a pesar de que hubo intercambio de balazos no se reportaron muertos ni heridos. El lugar se ubica sobre carretera a la altura de la estatua del Tancoy del municipio de Villa Las Rosas en Chiapas. En el municipio de Villa Las Rosas, ubicado a 15 minutos de la ciudad de Comitán en la zona fronteriza del estado, se han registrado hechos delictivos desde que tomó posesión el actual gobierno municipal, incluso se presume que opera la delincuencia organizada. Hasta el momento se desconocen los motivos por lo que incendiaron el local de venta de gasolina al parecer robada y la cual se presume procede de Centroamérica. En la zona de Comitán, Dicimol, La Trinitaria, Las Margaritas y Villa Las Rosas, a orilla de la carretera se observan locales expendedores de gasolina a un costo mayor a la venta normal.